Con este vídeo comenzaba mi andadura en Viviendo con Conejos, Maya y Tambor el 2 de abril de 2020. Un año más tarde tengo que dar las gracias por todo el apoyo mostrado a todas las personas que siguen mi canal de algún modo, sean suscritos, no suscritos, pero que han dedicado una parte de su tiempo a ver algunos de mis vídeos. Hoy, 2 de abril de 2021, tengo la suerte de decir que ya en el canal de Viviendo con Conejos somos la friolera cantidad de más de 5.000 suscriptores. Estoy que no doy crédito, ya que como podéis comprobar en este vídeo, que fue mis inicios con el canal, pues Maya acababa de tener gazapos y dije, oye, ¿y por qué no grabo todo el proceso de los gazapos el día a día? Y pues me animé y aquí estoy, un año después. La verdad es que fue un comienzo bastante peculiar, ya que bueno, dije, pues grabo a los gazapos y yo, pues solo con voz. Y ni siquiera salía, era la forma más sencilla de ver qué tal salía esto del YouTube. Y bueno, pues un año después, muy feliz, muy feliz por este logro. La verdad es que, como he dicho, estoy muy orgulloso. Y solo tengo palabras de agradecimiento a todos vosotros. Y aquí os dejo un vídeo de todo el recorrido de este año, pero haciendo recortes y mostrando toda la información de valor de este año, de forma resumida y aunque de forma muy general, está todo muy sintetizado y muy clarito en este vídeo. Creo que puede ser un vídeo muy interesante para aquellos primerizos en tener un conejo y también para los asiduos, pues, tener la información bien resumidita. Y comienzo con estas imágenes porque a expensas de la parte emotiva, estas imágenes son de gazapos recién nacidos que van creciendo y cuando tienen alrededor de un mes, aunque siempre lo recalco, lo preferible es que llegue a casa de uno al mes y medio como mínimo, ya que es cuando se produce el destete, pues, en ese momento, cualquier persona que ama a los conejos o cualquier persona que se quiere iniciar en los conejos recibe a su gazapo en casa. Y a partir de ahí tenemos que tener una serie de cuidados básicos y esenciales para el cuidado de nuestros conejos. De todas formas, esta información va a empezar a partir del día 15, que es cuando comienzan a comer. Y a partir de ahí voy a hablar sobre la alimentación de los gazapos hasta el sexto mes, luego de la alimentación de los conejos adultos y con todos sus cuidados, desparasitación interna, desparasitación externa, vacunaciones, esterilización y mucho más. Y también, antes de empezar, quiero hablar sobre mi vídeo más visto en el canal, que es este de gazapos, que hago para todos aquellos que tienen gazapos y son primerizos o quieren tener más conocimiento acerca de qué hacer cuando su coneja tiene gazapos, pues, les animo a visitar este vídeo que ya supera las 100.000 vistas. Y ahora sí, comencemos. Para empezar, quisiera decir que los conejos son animales herbívoros, que aunque resulte obvio, pues, es conveniente decirlos, ya que, ¿esto qué nos quiere decir? Que se alimentan exclusivamente o básicamente de vegetales. Si tomamos en cuenta la pirámide nutricional de los conejos, empezaremos por lo más bajo. Aquello que necesita más. Hablamos, por tanto, del heno. Representa aproximadamente entre un 70 y un 80% de la alimentación diaria del conejo. Para un conejo lo más importante es el heno. Con lo cual, la alimentación de un conejo, si la valoramos en un 100%, yo pondría, por ejemplo, un 70% heno, un 20% verduras y hierbas silvestres, y un 10%, un pienso de gama alta. Y ya tendríamos el 100% de la alimentación de un conejo. Si luego queremos dar algún tipo de snack, pues ahí yo metería las frutas, las frutas que están permitidas, las más idóneas, y también metería las galletas caseras. ¿Por qué las galletas caseras? Porque las galletas caseras sabemos lo que le metemos a las galletas. ¿Quieres tener un conejo como mascota? ¿Te van a regalar uno y no sabes muy bien qué hay que hacer? ¿Quieres adoptar un conejo y no sabes muy bien cuáles son sus necesidades? ¿Y qué necesitas tener preparado en casa para cuando llegue? Aquí te lo explico todo. Empezamos con lo que es básico. En primer lugar, necesitamos un recipiente de plástico o de madera donde echar el sustrato de papel reciclado, en este caso, para los olores, para que ahí men y caguen los conejitos. Luego también necesitamos una enera o recipiente donde colocar el heno. Necesitamos también un bol, sobre todo si son gazapos, para echar el pienso conejina. Necesitamos también un bebedero. Evidentemente el heno, evidentemente el pienso o conejina. Y luego si queremos ayudarles a tener algo para que vayan desgastando los dientes, aparte del heno, pues unas maderitas como es la que os he enseñado. Y luego también agua, evidentemente. Y por supuesto la jaula, la jaula o lugar donde refugiarse. Sería muy importante. Porque aunque lo queramos tener suelto por toda la casa o por toda la terraza, siempre necesitan un lugar que consideren exclusivamente suyo y que les sirva para refugiarse. Esas cosas son básicas y esenciales. Aunque si bien es cierto que la media de los conejos en esperanza de vida es entre 6 y 8 años, muchos de ellos llegan a vivir más de 10 años. Así pues, cuando compres un conejito o adoptes un conejito, ten en cuenta esta esperanza de vida. Ya que si lo cuidas bien, pueden llegar a durar hasta más de 10 años. Los primeros 15 días de vida, leche materna. A partir del día 15, heno de alfalfa. A partir del día 18, pienso, el agua. A partir del 18-20, también disponible. Una vez producido el lecete, seguiremos igual hasta el tercer mes de vida. Para en el tercer, cuarto y quinto mes, introducir las verduras de la primera parte. Las verduras que se pueden tomar a diario. Son los siguientes. La alcachofa, eso sí, las hojas solo. La chicoria, los berros, la borraja, los canónicos que les encantan. Las endivias, la escarola, los germinados, las hojas garabineas, las hojas de colza, las hojas de mostaza, las hojas de pepino, las hojas de remolacha, las hojas de rábano. De las zanahorias, tenemos aquí las zanahorias. De las zanahorias, lo que sí que pueden tomar a diario son las hojas. Esto sí que pueden tomarlos a diario, pero esto, lo que nosotros nos comemos, esto hay que limitarlo. Limitarlo porque contiene mucha azúcar, contiene almidón y tiene muchísima azúcar. Tenemos también las hojas de nabo, las hojas de maíz o elote, la lechuga verde, la lechuga oscura, el rediccio, la rúcula, que también les chifla y los tréboles. En el quinto mes y en el sexto, comenzaremos con las verduras que se pueden tomar de forma moderada, para empezar con unas pocas y aumentar progresivamente. Verduras que pueden comer los conejos, pero con mucha moderación. Estas serían las acelgas, la albahaca, la alfalfa, que contiene mucho calcio, hay que tener cuidado, el apio, el brécol, el brócoli, los brotes de soja secos, el calabacín, el césped, el cilantro, la colo coliflor, los dientes de león, que también les encantan, el eneldo, las espinacas, el estragón, las flores que son comestibles, las judías verdes, la vaina, los guisantes igual, los guisantes no, pero la vaina sí, las habas, la vaina también, la hierbabuena, el hinojo, el cale, el laurel, la menta, el perejil liso, aquí es uno de los mitos también, que el perejil que sí es tóxico, no, el perejil no es tóxico, el perejil rizado sí que no se aconseja, puede llegar a ser tóxico, pero el perejil liso sí que se puede comer, sí que lo pueden comer los conejos, eso sí, hay que darlo con moderación, un poquito, pero todas estas cosas se pueden dar con moderación, el pepino, los pimientos, el repollo, el romero, el tomillo, el tomate también, pero el tomate por favor también sin las semillas, semillas nada, semillas se las quitaremos todas de cualquier cosa, el orégano y las ortigas secas, y luego el cambio de pienso y el cambio de heno lo haremos siempre de forma paulatina, el pienso favorece la digestión, es rico en fibra, ayuda a la digestión y por tanto se deberá proporcionar en una sola toma o en dos tomas, como prefiráis, nunca por favor, evitemos también problemas. Estas serían el ajo, el alcohol por supuesto, la almendra, los aguacates, el azúcar, cualquier azúcar, también todos los dulces evidentemente tampoco, la berenjena, el boniato, la calabaza, la carne, evidentemente tampoco se pueden comer carne, la cebolla, el cebollino, los cereales, la chirivía, el chocolate, las galletas, los fideos, los guisantes tampoco, ni los hongos, la lechuga y ceber tampoco, ya que puede provocarles diarrea, el maíz tampoco, las hojas sí, las hojas de estas que se llaman de maíz o el enlote, eso sí, eso es muy bueno también para el desgaste dental, pero el maíz no, el maíz no, y por eso también decíamos lo del pienso, que el pienso, si podemos evitar todo esto del maíz, las semillas y los cereales, mejor. Todo eso no. El pan, las patatas, el perejil rizado, que comentábamos que es tóxico, el puerro y las setas. Por supuesto que tampoco pueden tomar ni jamón, ni leche, ni derivados de la leche, la leche solo en etapa de gazapo, cuando la leche materna, eso sí, pero luego ya dejan de tomar leche. Evitemos, evitemos la fruta de diario, por favor, no hagamos daño a nuestros conejos, que claro que sí, que les encanta, evidentemente que les encanta, pero si no lo he mencionado en este vídeo, por algo es, porque esto es la alimentación básica y primordial del conejo adulto, y ahí tenemos el heno, el pienso, los vegetales y evidentemente el agua, y para de contar. Así pues, por favor, no abusar de la fruta, no forma parte de la pirámide nutricional de los conejos. Otro punto importantísimo es no darle a los conejos nada de semillas, ni pepitas, ni de huesos, por favor. Vamos ya con el listado verde. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que son frutas que sí que están permitidas darle pues una o dos veces por semana en pequeñas cantidades. Son estas. Aquí tenemos, por ejemplo, las manzanas. Las manzanas sí que se les puede dar a los conejos, de cualquier variedad. ¿Qué pasa? Que es mejor siempre, como hemos dicho que la fruta no es muy aconsejable, siempre será importante lavarlas bien y darles la cáscara, aquellas partes. No les demos la manzanita bien cortada como a nosotros nos gusta, no. Démosle manzanita, sí, pero la cáscara, la parte de la cáscara es lo que mejor y más aconsejable es. Vamos también con otra fruta que pueden tomar, que es el kiwi, también. Pero como hemos dicho, nada de pepitas, nada de pepitas, por favor. También pueden comer naranjas. Las naranjas también están permitidas. Y las mandarinas, las mandarinas también. Y por supuesto la pera también. Bien lavadita como cualquier fruta, cualquier fruta la deberemos de lavar. Y lo mismo que la manzana, le daremos la parte más de la cáscara. La cáscara con un poquito de pera, ¿vale? Y también sin nada, sin huesos, sin semillas, eso para cualquier fruta. Y otra de las frutas que pueden tomar es la sandía. La sandía les encanta, les refresca, les refresca mucho, sobre todo en días de verano está bien aconsejable, así fresquita. Un dato curioso es que la piel les encanta, les chifla. A lo mejor a algunos no, pero de normal suele gustar. Y otra también de las frutas que podemos darle es el melón, por tanto. Igual, la piel también les gusta mucho. Quitaremos todas las pepitas. Y seguimos con el listado verde de las frutas que sí que están permitidas. También mencionar las cerezas, el mango, que también les gusta mucho. Las nectarinas, el melocotón, las frambuesas, los arándanos, las fresas, todo eso sí. Y de las frambuesas y las fresas, pues lo que haremos, cogeremos la fresa, nos comiremos nosotros la parte de la fresa, la más roja. Y el culito que va con sus hojitas, eso se lo daremos a los conejos porque les encanta, les chifla. Así que, además, ¿qué es lo más recomendable para los conejos? Esa parte de hojitas, las hojitas de las frambuesas, las hojitas de las fresas, todo eso es bueno. Y la piña. La piña es muy importante también, es una fruta de las mejores frutas que hay para cuando los conejos tienen bolas de pelo, a lo mejor tienen el pelo más largo y que en el acicalamiento se tragan más pelo del debido. Y se pueden formar bolas de pelo. Entonces la piña, por ejemplo, es muy buena para este tipo de problemas, ya que ayuda a que el sistema digestivo vuele un poco a la normalidad y a eliminar ese exceso de pelo. Y la papaya también es una de las frutas que ayuda a eliminar esas bolas de pelo. Así que, tanto la piña como la papaya sirven para este cometido. Y ahora vamos ya con el listado amarillo. ¿Y esto qué quiere decir? Que son las frutas que tienen mucha más azúcar y por tanto no son tan recomendadas para nuestros pequeños. Y entre ellas, el plátano. Sí, les encanta, les chifla. Da mucha gracia ver a un conejo comer plátano, porque es que les mola mucho. Pero tiene mucho azúcar, tiene mucho azúcar y no es una fruta muy recomendada. Así que si les queremos dar a nuestros conejitos un poquito de plátano, una rodajita. Una rodajita como premio, vale. Pero ya está. Y aparte del plátano, estas frutas también están en la lista amarilla. La uva, los higos, los albaricoques, los nísperos, la chirimoya, las ciruelas y ya vamos con el listado rojo. Aquellas frutas que no debemos de dar nunca. Una primera mención, sobre todo, es a las frutas en almíbar. Por favor, nada de frutas en almíbar. Es así que son muy dulces, contienen muchísima azúcar. Así que prohibidas las frutas en almíbar. Y la fruta top que está prohibida, prohibida, prohibida en conejos, además porque es tóxica, es el aguacate. El aguacate o la palta no se dan a los conejos. No se da. ¿Por qué? Porque contiene persina. Y la persina es un componente que daña mucho las vías respiratorias de los conejos. Genera multitud de problemas respiratorios. Así que nada de aguacate. La persina se encuentra sobre todo en la cáscara y en el hueso del aguacate. Pero no obstante, al estar en contacto con la culpa, es muy peligroso. Así que evitemos una desgracia. Aguacate prohibido. Los conejos pueden desarrollar durante toda su vida parásitos internos. Estos pueden llegar al organismo del conejo a través de la madre, por ejemplo, a través del agua, a través del alimento o a través de las cacas. Entonces hay que tener sumo cuidado con estos parásitos ya que pueden afectar gravemente a los conejos. Bueno, pues ya estamos en casa. Ya ha llegado y mira, comiendo las últimas ramitas que tenía de heno. Ahora lo pondré en una cajita, le pondré más heno, le pondré también papel de sustrato por simea para que no se moje y una camiseta para que esté cómodo. Y ahí está el campeón. Míralo. Qué bonito. Un luchador. Es un luchador. No tiene otro nombre. Qué grande. Pues nada, ahora también os muestro el tratamiento y a curarlo. Ha llevado... Uy, pobrecito. Aún no tiene movilidad del todo. Aún él quiere levantarse. Mira, mira. ¿Ves? Él quiere, pero claro, a veces le falla. Aún está débil. Y aquí tenemos el tratamiento para cinco días más. Y aquí tenemos al mini rey de la casa. Mira qué cómodo se ha puesto. La verdad que menuda alegría verlo así. Los antiparásitos más apropiados vendrían en formato de jarabe y en formato de pastilla. Estos deben ser ingeridos por el conejito o por la conejita. Entre todos ellos destaca el Fembendazol, que lo dejo aquí escrito. El Fembendazol es el principal activo que se encuentra en la marca comercial Panacur, que también lo dejo aquí escrito. ¿Cuáles son las pipetas que podemos encontrar en el mercado? Pues bueno, os voy a nombrar algunas que podemos encontrarnos. Está, por ejemplo, la Advocat, que es para gatos. Esta también la Advantage. Esta también la Stronghold. Esta también la marca Vipar. Esta, por ejemplo, también la marca Francodex. Y también, por ejemplo, la Frontline. La Frontline, que es usada para perros y gatos, para conejos es tóxica. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya que muchos veterinarios usan marcas que vienen destinadas a perros y gatos que para conejos es tóxica. Con lo cual, no todas son válidas. Y habrá que consultar a un veterinario. Yo aquí os digo las que sí que son recomendadas para conejos. La Advocat, la Advantage, la Vipar, la Francodex y la Stronghold. Además, tanto la Vipar como la Francodex que tengo aquí son exclusivas para conejos. Hay dos tipos de vacuna que lo voy a dejar también aquí descrito. Está la Nolivac Mixo-RHD1 que se inyecta al conejo una vez al año. Y esta lo que hace es combatir la mixomatosis y la fiebre hemorrágica variante 1, la cepa 1. Así que tendríamos al conejo vacunado contra la mixomatosis y la cepa 1, la variante clásica de la hemorragia vírica. Esta sería una vez al año, como hemos dicho, y vendríamos a hablar ya sobre la segunda vacunación que habría que hacer al conejo, que sería cada seis meses y sería para combatir la cepa 2 de esta hemorragia vírica. Sin embargo, está claro que al salir esta cepa 2 ha salido una vacunación aún mejor y que sería juntar las tres en una, ¿no? La Nolivac Mixo-RHD+, y esta es tan solo una vez al año y contiene tanto la mixomatosis como la hemorragia pírica, tanto la clásica como la variante. Sobre todo al alcanzar la madurez sexual y los conejos aproximadamente sobre los 5 o 6 meses de vida, pues comienzan un poquito los conejos y conejas a intentar marcar lo que es su territorio. Esto es normal y es la época de dominancia y de marcaje. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues podemos ver un poco cómo los conejos y conejas marcan su territorio, empiezan a mear y a cagar por todos los sitios. Si había aprendido a lo mejor a usar la esquinera es el momento en el cual ya dejan de usarla. Podemos ver también cómo los conejos y conejas se pueden enfadar más a menudo, dando golpes con las patas traseras. También vemos actuaciones de, sobre todo los conejos, a lo mejor, aunque también sucede en las conejas, de dar vueltas sobre nosotros, dándonos vueltas, todo el rato girando sobre nosotros mismos. Y esto se debe a que están en celo y ha llegado a su libertad. Puede aparecer la frustración si no tienen cómo saciar esa sed y también puede haber comportamientos un poquito agresivos en algunos conejos. La edad recomendada de esterilización y castración de los conejos es a partir de los seis meses de vida. Suelen recomendar los veterinarios exóticos que la edad idónea para la esterilización o castración de nuestro conejo o coneja suele ser sobre los seis u ocho meses y preferiblemente antes del año de vida, pudiéndose alargar hasta incluso los dos años de vida sin ningún tipo más de complicación.